Quiero hacer un homenaje, eso es lo que quiero yo, un aplauso bien fuerte para el pueblo y apartado. Y yo pido otro aplauso, esta noche como artista para la fuente de energía de todo un deportista. Bus de energía no tiene, y vaya a ser de este espacio, anestesión nos mostró que le hizo falta potasio. Potasio a mí me sobra, a la buena o a la mala, con la cascara cuidado que de pronto se resbala. No me voy a resbalar, hoy yo aquí no pego pelo, y es más, a usted le digo, que con ti sobas lo pelo. Es el producto perfecto, y yo se los pido ya, guerra de las bananeras que se dio aquí en Urabá. Hoy ya queda demostrado, que el guerrero está triunfando, pero es que en cambio en estesia, yo no he estado resbalando. Yo no he estado resbalando, pues soy un tipo sencillo, en el nuevo guerrero que lo veo amarillo. Dios bendiga al vendedor, al vendedor ambulante, que a punta de guanano logra salir adelante. Y que bendiga al vendedor, porque el campo es divino, y aquí pueden ver el rostro de un muy buen campesino. Me recuerda mi abuelita, y en esta noche se nota, cuando yo estaba pequeño, de esto me daba con puta. Y yo estoy tan contento, mejor dicho estoy feliz, que no me cambio por nada, de la punta a la raíz. Si Acaso está muy contento, no va a obtener el laurel, espere otro a nomás, y en cuerdas se sienta en él. Esa es la forma más simple, y aquí queda comprobado, insultar a ti al campo y perder el significado. ¡Gracias! ¡Gracias!